Pero hay que esperar, a lo mejor todavía no está resuelto. Ah, ya lo aprobaron. Ya está aprobado. Ah, pues ya. Sí, incluso hoy es nota en uno de los periódicos que regularmente usted lo critica. Ya lo aprobó el tribunal y ya no queda ninguna otra instancia. Ya es definitivo. Sí, es decisión del tribunal. Por eso hace falta una reforma. Ya vamos a hacer la propuesta. Había comentado que después de la revocación de mandato, le iba a mandar. Sí, pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México. que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática. y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Entonces, nosotros llegamos a la presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales. Entonces, tenemos que dejar consolidada la democracia. Toño el subterráneo 4T, siempre verificando notas de 12 a 14 horas, siempre para que permanezcan lo mejor informadas, lo mejor informado. Gracias por ver el video.